Bueno, vámonos con nuestro psicoterapeuta de pareja, el doctor Gilberto. ¿Cómo está, doctor? Excelente, Ceci. Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Muchas gracias, Ceci, gracias por la invitación. Es importante que nos acompañe. Gracias, Ceci, gracias, mira que que lo que he hecho a lo largo de muchos años, pues lo hago con mucho cariño, muy convencido, me encanta mi trabajo como terapeuta y como investigador de las relaciones humanas, y sobre todo, de del desarrollo de las personas como hombres y como mujeres. Entonces, para mí, créeme que es un gusto poder platicar en tu programa y aportar desde mi opción, desde mi sesgo, desde mi punto de vista, un granito que sirva para la salud y y la y la felicidad relacional. A mí esto se me hace muy interesante que esté viniendo con nosotros aquí el el doctor Gilberto, porque se acerca una fecha muy importante que es el Día Internacional de la Mujer, el ocho de marzo. Él protege mucho a las mujeres, ayuda mucho a las parejas, sobre todo, y se me hace muy interesante, bueno, pues sus puntos de vista, que es interesantísimo. Gracias. Ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer. Gracias. Mira, Ceci. ¿Cómo lo tomamos? ¿Qué hacemos? A ver. Fíjate que ahorita mi invitación es que no nos vayamos con esta ola de situaciones y de comentarios que muchas veces están vistos tan a la ligera, en donde ya hay uno a favor, en contra, que si la marcha, que si no la marcha, que si es político, que si va en contra, que que las mujeres se van a empoderar y van a abortar más, que 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 la mujer entonces ya no va a cumplir sus labores del hogar. A ver, yo les digo, no se vayan, no se coman nada más el betún. Y entrémosle más a la parte profunda. Tenemos que tener una memoria de lo que ha pasado con las mujeres. Tenemos que tener conocimiento de la historia, porque las mujeres de repente les dicen, somos multitask, hacemos de todo. Y yo les digo, señoras, no es cierto, no hagan de todo, pues se van a se van a enfermar, se van a morir. Hombres y mujeres actualmente pensamos distinto a nuestros padres, a nuestros abuelos. Entonces, es importante también reconocer hoy por hoy, él, la salud física, emocional, y sexual de las mujeres. También. Porque si se enferman, si se mueren, si está habiendo una ola de violencia. Yo tengo una hija, tengo una hija que tiene veintiún años, está estudiando ingeniería, y es toda una situación en contra de las ingenieras, terrible, Ceci, pero en contra también de las abogadas, en contra también de las doctoras, en contra también de las personas que se dedican al espectáculo, hay un sobajamiento, a ti no te doy trabajo, se lo doy a un hombre, al hombre le pago más que a la mujer, entonces, a ver, dejémonos de estar con que tú estás a favor o en contra, porque al rato estamos hablando más del caldo, ¿Sí? Que de las albóndigas. Exactamente. Entonces, hablar de una parte y decir, oye, que va a haber un día, ¿Qué pasa con un día? Deberá ser un día a la semana, Ceci, porque los hombres tenemos un día a la semana, o sea, el domingo, no, 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 el domingo es de papá, el domingo ve fútbol, el domingo hasta ni me baño porque es mi día. Exactamente. Y la mujer, y la mujer, ¿Qué pasa? Por un día. Levantate a hacer el desayuno, todo, porque es domingo, y tu papá tiene que desayunar con nosotros. Oye, por un día, todo este argüendo que se ha hecho, yo digo, ¿Por qué les causa tanto comezón defender a la mujer? Ah, bueno, pero es que hay unas que son, hay unas, a ver, espera, ve, ¿No? Hombres y mujeres podemos manifestarnos de distintas maneras, pero no por una persona, podemos encasillar a todas. Exactamente. ¿No? Por ahí decían, es que hubo una mataviejitas, te acuerdas que hace unos años. Uh. Luego la matabellas. Entonces, también las mujeres son, son asesinas. Le digo, a ver, estadísticamente e históricamente, ¿No? Desde la la historia en la que se perseguía a las brujas. El martillo de las brujas era un manual para perseguir, ¿No? En el siglo doce, siglo trece, y se mataron miles de mujeres, ¿Sí? Por cuestiones de 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 ideología y de creencias, ¿No? Las quemaron, las hubo vejaciones, hubo una situación terrible. Entonces, vamos, no nos no nos azotemos, como dicen los chavos. Es que sí, es cierto, es que toman las cosas con tranquilidad, este, poner los pies sobre la tierra, ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, esto se ha salido ya demasiados comentarios, las mujeres están como que ya no entienden qué es lo que está sucediendo, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tienes, ni modo, o sea, es el día internacional de la mujer, como siempre, lo llevamos a cabo año tras año, ¿Qué le parece? Y darle paso a la evolución. Exactamente. Porque hay nuevos modelos de ser mujer, hay nuevos modelos de ser hombre, no pretendamos ser igual que nuestros papás y que nuestros abuelos, ahora tenemos mujeres preparadas, que tienen doctorados, que tienen este, empresas. Certificadas. Certificadas. Certificadas, que tienen programas de televisión de más de veinticinco años. Así es, doctor, pero entonces. Tranquilamente hay que llevar toda la situación, ¿No? Entonces los hombres también tenemos que aprender. También. Hacer parejas de mujeres exitosas. Cuando la mujer es exitosa, es porque tienes una pareja que te apoya. Eso es bien importante. Perdón, Salvador. No, sí, comentaba que es muy importante esa parte de poder convivir. Una mujer exitosa, ¿No? Exactamente. Porque de pronto el ego te puede llegar a ganar, de pronto es la la envidia incluso, te puede llegar a ganar, y no reconocer el éxito, y a lo mejor incluso ponerle algo para un tropiezo, con tal de que no llegue a donde tiene destinado llegar. Entonces, yo creo que esa parte hay que tenerla muy en cuenta, caballeros, hay que apoyar a la mujer exitosa, déjese querer, este, dele ánimos, apóyela, a lo mejor en vez de que a ella como le tocaba hacer el desayuno, hágaselo usted, su licuadito, trátela bonito, agradezcale, y sobre todo, reconozcale el esfuerzo que hacen. Bueno, vamos a hacer un gusto. Porque han ido contra todo. Venga, a ver, me parece bien. Domingos de papá y de mamá, los hijos los chiquean totalmente y les hacen hasta su desayuno y su comida, ¿Qué les parece? Bueno, en el peor de los casos, en el mejor, que se salgan a dar la vuelta, salgan a dar la vuelta. Olvídense de cocinar el domingo, váyanse a la casa. Doctor, su número telefónico. Con mucho gusto, Ceci, como siempre estoy a sus órdenes, en el triple tres cuatro cuatro uno cinco seis seis siete, lo repito, triple tres cuatro cuatro uno cinco seis seis siete para cualquier asesoría o consulta individual o de pareja. Gracias, doctor, aquí lo esperamos nuevamente porque tenemos este mes muy importante. Gracias. Sí, marzo. Gracias. Vámonos a unos mensajes y regresamos. Vamos, vamos, vamos.